¡Ajiendo palmas! Es la hora, es la hora, es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma y danzando sin parar Un pasito para enfrente, un pasito para atrás Jugaremos todos juntos, ser feliz no está de más Y la, y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y la, y el Oh, 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 es un ritmo divertido, baila rica sin parar Y la, y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y la, y el Oh, 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 es un ritmo divertido, baila rica sin parar Es la hora, es la hora, es la hora de jugar Brinca, brinca, palmas, palmas y danzando sin parar Un pasito para enfrente, un pasito para atrás Jugaremos todos juntos, ser feliz no está de más Y la, y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y la, y el Oh, 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 es un ritmo divertido, baila rica sin parar La, y la, y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y la, y el Oh, 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 es un ritmo divertido, baila rica sin parar Y ahora, solamente los bajitos Es la hora, es la hora Es la hora, es la hora de jugar Brinca, brinca, palmas, palmas y danzando sin parar Un pasito para enfrente, un pasito para atrás Jugaremos todos juntos, ser feliz no está de más Y la, y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y la, y el Oh, 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 es un ritmo divertido, baila rica sin parar Y la, y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y el Oh, 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 es un ritmo divertido, baila rica sin parar Y ahora, los papás y las mamás, haciendo palma Y ahora, todos conmigo Es un ritmo divertido, baila y rica sin parar Es un ritmo divertido, baila y rica sin parar Es un ritmo divertido, baila y rica sin parar ¡Suscríbete al canal!